Soy Hasna, tengo 18 años y actualmente estudio en primer grado de Educación Infantil en la Universidad de Málaga. En mis orígenes yo he nacido en Marruecos, vine aquí cuando tenía un año y poco y pues toda mi vida me he criado aquí y en el barrio de Palma Palmilla. Yo he nacido en Marruecos, vine aquí cuando tenía un año y poco, fue mi padre quien vino primero, no solo estuvo en Málaga sino que al principio estuvo en otras ciudades y en otro sitio de España y cuando nosotros vinimos pues nos encontramos que él ya estaba aquí en España y ya estaba en el barrio de Palma Palmilla, entonces pues nos establecimos aquí todos cuando vinimos con mi madre. Yo llegué de Marruecos cuando tuve un año y poco y es verdad que estaba muy acostumbrada en Marruecos a mi barrio, a mi familia, tenía más gente allí pero cuando llegué aquí es verdad en el barrio de Palma Palmilla pues también estuve muy bien con los vecinos, me acogieron muy bien y al llegar de Marruecos con un año y poco entonces cuando entré a preescolar pues iba poco a poco, entonces iba conectando con más gente y fue un poco más fácil al ser más pequeñita. Yo infantil y primaria lo cursé en el CEIP Cerro Coronado que es también un colegio de aquí del barrio de Palma Palmilla Generalmente yo tenía un buen recuerdo tanto en primaria como en preescolar, de hecho de preescolar recuerdo a un profesor perfectamente y me encantaría conectar otra vez con él pero no ha podido ser porque no sé su apellido ni nada entonces no he podido conectar con él pero de primaria sí que conozco a más gente y mis compañeros pues bastante bien, de hecho he sido en contacto con amigas de tres añitos y de primaria y pues bastante bien y el colegio muy bien y ahora sigue mi hermano ahí estudiando en el mismo centro y es verdad que está muy bien ver cómo el colegio progresa poco a poco y va cambiando conforme pasa el tiempo con respecto a cuando yo lo cursé ahí en esos cursos. Ser del barrio que soy que es de Palma Palmilla es verdad que algún que otro problema he tenido al ser en el instituto o en primaria al tener que hacer algún trabajo por ejemplo y hay que quedar en casa de alguna compañera pues como que no venían a mi casa por ser del barrio que soy como diciendo mis padres puede que no me dejen ese barrio un poco peligroso no puedo ir para allá tal y cual y por ser musulmana no he tenido problemas graves pero sí que algún otro comentario pero a mí eso no me molesta lo que me parecen son unos cobardes y que no pueden decirte las cosas a la cara y lo que hacen es soltarte un comentario pero no me afecta. Desde muy pequeña la educación pues se me ha inculcado de una manera muy importante tanto por mis padres por mis amigas por en general por mi entorno ya no solo por los principios de la familia o de la misma persona sino que también por la religión la educación es muy importante tanto hacia los padres hacia las otras personas o cualquier persona sea musulmana o no lo sea entonces estoy muy agradecida porque es algo muy importante hoy en día y desgraciadamente pues hay gente que no ha tenido esa suerte o lo mismo no se le han inculcado desde muy pequeño y se nota esa diferencia la verdad pero estoy muy agradecida y es verdad que mis padres también porque están muy contentos cuando vienen y dicen pues muy bien tal tus hijas son muy educadas y tal y estoy muy agradecida. Desde muy pequeña tanto en primaria como en secundaria he tenido la suerte también de aquí del barrio pues disfrutar de esa oportunidad de tener esfuerzos aquí en el barrio los profesores han sido muy buenos y gracias a eso pues me han podido ayudar también pues mi proceso académico entonces por eso quiero transmitir que el barrio por ser palma palmilla no es que no se pueda tener una vida normal es como cualquier tipo de barrio y como en cualquier sitio pues tiene sus provisos contra que y es como cualquier sitio en mi etapa de secundaria me tuve que cambiar de centro y cursé secundaria y bachillerato en el centro de IE Miraflores de los Ángeles y en general fue una experiencia muy buena tanto como en la anterior de primaria y infantil los profesorados también muy buenos es verdad que había uno que otro pero en general muy bien y más que nada porque también era voluntad mía que de verdad yo quería estudiar y de verdad quería sacármelo para poder tener mi futuro y para tener mi estudio y estar orgullosa de mí misma más que por complacer a los demás en el IE Miraflores de los Ángeles también cursé bachillerato es verdad que al acabar cuarto de la ESO no tenía muy claro si iba a hacer bachillerato o iba a hacer grado pero decidí hacer bachillerato porque luego iba a tener la opción de decidir si iba a hacer universidad o iba a hacer grado elegí bachillerato de humanidades más que nada porque las matemáticas fueron un gran problema para mí tanto en secundaria como en todo pero en general muy bien una buena experiencia es verdad que segundo bachillerato pues fue muy difícil pero yo creo que si uno de verdad quiere pues sí se lo saca y es verdad que no hay que dejarse llevar por los comentarios de los demás porque yo sí que he conocido gente que me decía uy bachillerato es muy difícil no entre yo me salí o yo me tal pero si de verdad quiere tienes que intentarlo y intentarlo en tus carnes en vez de pues seguir la experiencia de los demás porque yo he podido hacer segundo y primero de bachillerato perfectamente sin ningún problema es verdad que es difícil pero si se estudia se saca al acabar segundo bachillerato también estaba un poco desubicada no sabía si hacer también grado superior o universidad pero es verdad que yo tenía claro que iba a hacer la selectividad hiciese lo que hiciese porque era una nota que iba yo tener que me iba a abrir otras puertas y como tal la profesión que yo iba a elegir o la carrera que yo iba a elegir no la tenía muy clara tenía varias opciones que barajaba pero al final me decidí por educación infantil porque tenía alguna experiencia con mi familia o con horas puntas que yo de niñera o así y entonces fue un punto que me que me motivó y decía bueno pues quiero ser tal y fue educación infantil yo al acabar al acabar selectividad y ve que había aprobado pues yo ya cuando fueron las fechas eché tanto en grado superior como en universidad eché en el grado superior pues también de educación infantil porque tenía claro que quería eso y en la universidad pues eché tanto primaria como educación infantil lo que tenía claro era que me quería educar a la educación y es verdad que fue un poco difícil estaba ansiosa porque en las primeras juicaciones no entré a la universidad pero tenía claro que no iba a tirar la toalla porque quería seguir estudiando y poder tener más oportunidades de trabajo me aceptaron en el grado superior y no pasaba nada no me frustró que yo no haya entrado todavía en la universidad en las primeras adjudicaciones porque sabía que lo había dado todo en selectividad lo había dado todo en bachillerato entonces no me quedó esa coletilla de decir es que podría haber hecho más podría haber estudiado más no he entrado por tal estaba satisfecha con el trabajo que ya había hecho y ya está decía si entro aquí bien y si entro aquí también y si no entraba en ninguna podría buscar otra opción y seguir mi curso académico yo decidí ser maestra más que nada porque me gustaba la relación con los niños y especialmente educación infantil porque me parece una etapa muy importante para la etapa posterior de los niños con respecto a la educación y me gusta porque no es que yo enseñe a los niños sino que yo aprendo de los niños y cada niño es un mundo diferente y de cada niño puede extraer un tipo de conocimiento diferente yo hablo dos idiomas que son como tal bien bien hablo dos idiomas que son el español y el árabe de marruecos es de rija y tengo intenciones de para cursar para tener obtener el título de la universidad sacarme el b1 de inglés para titular y tener ese título de inglés porque me va a servir tanto para el trabajo como para mi vida diaria como para viajes u otras cosas vamos a repetir otra vez porque como que talía un poquito para que sea un poco más corto vale vale vamos a repetir esa respuesta yo como a hablar bien hablo el español y el árabe el árabe de rija de marruecos y también el inglés pero es verdad que no tengo una titulación oficial y para titular en la universidad pues he decidido hacer el inglés el b1 de inglés para tener más oportunidades con el trabajo y con mi vida cotidiana como para los viajes u otras cosas yo estoy muy satisfecha con el trabajo que he realizado durante toda mi trayectoria durante toda mi trayectoria académica y es verdad que he tenido cursos muy difíciles y cursos en los que me lo he podido llevar un poco mejor luego la selectividad también lo pasé un poco mal pero es verdad que lo pasas mal para poder obtener un buen futuro y poder tener más oportunidades que si no haces la selectividad o no entras a la universidad no significa que ahí se acaba el mundo no vas a poder estudiar más no vas a tener más oportunidades hay muchas variedades de grados superiores grados medios otros cursos y es verdad que no tenemos por qué estancarnos en decir si no entró en la universidad no voy a poder tener más oportunidades para seguir adelante y tener un buen futuro yo creo que pertenecer a un barrio o a otro es totalmente independiente a la persona o a su vida cotidiana y no tiene nada que ver que tú te críe en palma de palmilla o te críe en cualquier otro sitio yo creo que lo que realmente importa es son la personalidad de la persona la voluntad de la persona y realmente qué quiere esa persona y a dónde quiere llegar lo que hace con lo que tiene yo estoy orgullosa es de pertenecer al barrio que soy que es palma palmilla y yo creo que palma palmilla es como cualquier tipo de barrio diferente que tiene sus días malos y sus días buenos pues como en cualquier barrio que puede pasar cualquier cosa pero yo soy el ejemplo de que me he criado aquí y tengo una buena educación y no es que me haya afectado que sea de aquí no es que sea un barrio en el que va a salir delincuente de él o lo que sea pero estoy muy contenta de ser de aquí en general los vecinos la gente de aquí pues yo he tenido una buena experiencia con ellos yo creo que es muy importante para los chicos y chicas de la el barrio palma palmilla que sigan estudiando que podamos cambiar ese punto de vista que tiene desde fuera negativo sobre el barrio que es y quitar esa idea de que algunos pensamos que estudiamos por complacer a nuestros padres y es totalmente lo contrario sino que es un punto positivo para nosotros para seguir estudiando y seguir formándonos poco a poco y estar orgulloso de nosotros mismos no sólo existe la universidad o existen los grados pues tiene infinitas posibilidades de seguir estudiando y seguir formándote y no parar nunca ahora Gracias por ver el video.